Noticias Familiares de Sandra Elizabeth Pérez Portillo e integrantes del movimiento feminista Mozoc realizaron una marcha de luto por Sandra en el Zócalo de Chachapa frente al Palacio Municipal después del hallazgo del cuerpo de la joven de 32 años de edad dentro de una cisterna en un domicilio ubicado en la comunidad de San Mateo Mendizábal perteneciente también al municipio de Mozoc el hallazgo se hizo durante la madrugada de este sábado después de un mes que unos sujetos levantaron a Sandra la noche del 27 de abril cuando caminaba por las calles de Chachapa ella regresaba de trabajar en la empresa Schneleke proveedora de Audi y cerca de las 11 y media de la noche caminaba sobre la calle 2 Norte para llegar a su domicilio pero un sujeto la tomó por la espalda y la subió a un automóvil que la esperaba este hecho quedó grabado en una cámara de videovigilancia que posteriormente salió a la luz en redes sociales por este caso de privación de ilegal de la libertad y ahora presunto feminicidio de acuerdo con la fiscalía hay 7 personas detenidas y de acuerdo con el gobierno del estado faltaría capturar al líder de la banda de origen colombiano que privó de la libertad y asesinó a Sandra aquí la marcha de este sábado para exigir justicia por el asesinato de Sandra Elizabeth por Pet Pérez Portillo Dános hoy nuestro pan de cada vía No nos dejes caer a la tentación, ídolos de tomar la medida. Jamás por todas las madres que cantan en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos con cara desaparecida, que de eso de fuerte nos queremos diga, que caiga con fuerza el feminicida. Se feminista por América Latina, y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas, que América Latina será sola feminista.